¡Hola! ¿Cuándo usted ya nació? ¿Por qué no le hicieron en el asamble? Ahí mismo, ¿tú te dispusiste a criarlo? No, no, doctor, pues ya ese hijo mío, doctor, tú sabes... Pues ya, después de que estén en cuatro años, ya no se les ha casado a los muchachos, ya quédate criándolo. Salió negativa la prueba, Marco, ese muchacho no es tuyo. ¡Para, está, pero segan! ¡Eh! ¿Cómo es que ese hombre le cree que es un doctor? ¡Mira, señor! ¡Salió negativa la prueba, Marco, ese muchacho no es tuyo! ¿Qué? Si tú quieres, hacemos otras pruebas secundarias para uno confirmar las primeras pruebas. ¡Mira, mira, mira, hermano! ¿Pero usted está seguro de eso, eh? Las pruebas nunca son 100% seguras, Marco, por eso nosotros siempre le pido a los pacientes. ¡Ay, doctor, doctor! ¡Yo lo voy a llamar ahora! ¡Ah, si me vuelves a... ¡Ay, espérate! ¡Marco, marco! ¡Ay! Mira, estas respuestas se hacen siempre con un psicólogo, pero no por teléfono, pero en tu caso me dijeron que tú eres una persona muy, muy violenta y muy... ¡Y se lucen es bueno! Hay que pensar las cosas, Marco, mira, de 20 minutos. ¡Para, para, para! ¡Ay! Vamos a hacer una observación aquí. Lo hizo como que se fue de character. Parece que es otra gente que está llamando el tipo. Vamos, memorízate dónde es que está ahora mismo. ¡Ay, ay, ay! ¿Right? Regresa al principio, vamos a oír la voz que él empezó a hacer. Y entonces lo ponemos de nuevo donde... ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos escuchando ahora mismo? Para que ustedes noten la diferencia. Él empezó con... Con esta voz. ¡Hola! Muy buenas tardes, señor. Marco, ¿me ayudas, por favor? Sí. Ok. Y ahora suena así. Doctor, doctor. Yo lo voy a llamar ahora. Ahora sí me vuelve a esa. Yo lo voy a llamar ahora. Espérate, Marco. Mira, estas respuestas se hacen siempre con un psicólogo, pero no por... ¡Él empezó así! Y ahora está así. Bien, marido, doctor. Mira, estas respuestas se hacen siempre con un psicólogo, pero no por teléfono. Pero en tu caso me dijeron que tú eres una persona muy, muy violenta y muy eso. Hay que pensar la cosa, Marco. Mira, después de un tiempo... ¡Ay, no me hagan eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mire! ¡Compérdese como un hombre! ¡Oiga, pero que le voy a decir una cosa a usted! ¡Ey! ¡Habla conmigo! ¡Ahora bajó la voz! ¡Mire, Marquita! Yo lo que quiero es que ustedes no vayan a hacer una locura porque... ¡Qué lógame, doctor! ¡Qué lógame, doctor! ¿Qué pasa? Cuatro años con esa mujer. ¿Usted me entiende, doctor? Pero esa... Tú apagalo. ¿Qué, no? ¿Qué, no, Marco? Sí. ¿Su cuerno ya lo cogió? ¿Ya está un cuernudo? ¿Qué doctor llama así? Ok, yo te ofendió porque le dije cuernudo, excusa, caballero, ¿entiendes? No, no, tú no le podías decir cuernudo a mí. No, no, yo estoy viendo mi trabajo, excusa. Vente, dígame, ¿cómo que se llama el niño que te está criando? Dígame el nombre, ¿cómo es? Braulio. ¿Braulio qué? Braulio Díaz. Braulito, hijo mío. El que te está criando, hijo suyo no es. Yo no dije que sería negativo. No, 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 yo sigo mío, oye. Yo voy a apagar otrocito a ver más esa prueba. Tú no eres nadie, oye. Aló, ya yo estoy llegando ahí. Ya yo estoy llegando ahí, oíste. Ya yo estoy llegando. La mamá, ¿cómo se llama la mamá? La mamá, un minutito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama yo? Ok, esa sí es la mamá. Con usted el papá, ¿cuál es eso siempre? Miren, miren. Eh, puto, yo no me voy a ver la cara, oye. En el color se notaba con el hijo tuyo. Yo no sé cómo te lo trataba, ha sido cuatro años, con el luz. Oye, mal nacido, infeliz. Yo no estoy tanqueando aquí de frente. Yo no estoy tanqueando aquí. Oye, oye, mira. La policía y el ejército de los Estados Unidos, llámalo. Yo no iba a irme, estoy dando lata. ¿Dónde la se... Pero no salió heavy, salió... Tiro los paleros, eh. No pensé que no me hubiera un... Así es que me gusta. Tato, un palo. La nueva manera de escuchar la radio por internet.